Destacados de la semana. La provincia implementará el programa Familias de Abrigo. Familias entrerrianas podrán acoger en forma transitoria a niños que, producto de la vulneración en sus derechos, deben ser separados de su grupo familiar de origen. El plan, que cuenta con el acompañamiento de la justicia, prevé la realización de un proceso de monitoreo y seguimiento continuo. Becas para garantizar la escolaridad de estudiantes de zonas rurales. El Instituto Becario y el Consejo General de Educación pondrán en marcha un nuevo programa de becas rurales y cuyo apoyo económico permitirá a los estudiantes continuar insertos en el sistema educativo. Comenzará en el ciclo electivo 2019 con el mismo número de alumnos con que se cerrará el presente calendario educativo. Recategorizarán a 10.000 trabajadores estatales. El gobernador Gustavo Bordet formalizó con los gremios estatales la recategorización para 10.000 trabajadores públicos. Tras meses de trabajo conjunto entre los gremios estatales y el gobierno provincial, se consensuó con ATE y UPCN el instructivo para la regularización de los empleados de la administración pública. Esto lo hacemos porque tenemos un Estado que tiene previsibilidad y orden, que era una de las premisas que no habíamos puesto al principio, y esto lo pudimos realizar también, y hay que decirlo, sin dejar ningún trabajador público en la calle, porque entendíamos que el trabajador y su familia son sagrados. Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos.